Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no es un destino equivocado Que por desearlo imposible no llenara de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar La verdad Ni aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi corazón Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Voy a pagar con mi vida por esta traición La 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 la